Ya comenzó el jaripeo, la banda empezó a tocar Y los jinetes tan listos porque ya quieren montar Que buena que está la fiesta, la gente empezó a llegar Y mi preta ya está lista porque ya quiere gozar Ya comenzó el jaripeo, vamos todos a montar Quiero que salga ese toro porque quiero jiretear Ya comenzó el jaripeo, la banda empezó a tocar Y los jinetes tan listos porque ya quieren montar Ya comenzó el jaripeo, la banda empezó a tocar Y los jinetes tan listos porque ya quieren montar Que buena que está la fiesta, la banda empezó a tocar Y mi chata ya está lista porque quiere zapatear Ya comenzó el jaripeo, vamos todos a montar Quiero que salga ese toro porque quiero jiretear Ya comenzó el jaripeo, la banda empezó a tocar Y los jinetes tan listos porque ya quieren montar Toro, 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 torito, toro Quiero que salgas al ruido porque quiero jiretear Toro, 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 torito, toro Quiero que salgas al ruido porque quiero jiretear Toro, 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 toro